Claro que sí, estamos listos desde el primer día, no ahorita, y se me notificó muy temprano de la resolución, el cual estoy preparadísimo para hacerlo, yo no tengo ningún inconveniente, lejos de tener en la idea del debate, sin debate no es una lucha campal, más que todo es proponer lo que se ocupa en Piedras Negras, lo que estamos platicando aquí en la rancherita del aire, ¿verdad?, del crecimiento con orden que sugiero, que necesitamos los negropetenses, porque si no tenemos ese crecimiento, Lalo, no vamos a ser atractivos para las empresas nacionales e internacionales que se quieren establecer aquí, y eso no genera empleo, entonces por eso es importantísimo tener gente preparada en las diferentes dependencias. Se pronuncia usted entonces a favor de las propuestas y no de los ataques, ¿no? Pues yo estoy listo en todo sentido, ¿verdad?, recuerda que tenemos muchos años en esto, nosotros estamos basados en el crecimiento de Chemo Lizondo es por sus acciones, por su experiencia que lo acompaña, pues yo soy de las personas que siempre lo he dicho, ¿para qué tantos brincos están en el suelo tan parejo? Vamos a poner en la mesa quién es quién y adelante, estoy listo. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.